¡Suscríbete al canal! Sí, sí, entre los gitanos hay un juego adolescente, la fiesta de los besos. ¡Ay, contame! Bueno, no está en esta fecha, por eso me acordé. Y se siente, si la vida te ha hecho control un amor este día, tú tenés que hacer una pregunta. Y si la respuesta bien, bueno, significa que ese es tu amor de teatro. ¡Ay, qué lindo! Sí, eso es lo que pasa. ¿Qué parece esa pregunta? ¿No ítale? Ah, 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 ah. Una vez más para entender y por qué lo hicimos. ¿Listo? Una vez más para dar los besos que lo vimos una vez más. ¿Listo? No, no quiero que lo viste, ni idea. Ya, no, no, no. ¡Cinadio! ¡Cinadio con mi tiendo! ¡Alele, alele! ¡Alele, alele! ¡Cinadio! ¡In este baúle vecchio! ¡Oh, qué espavento! ¡Qué espavento! ¡Cinadio! 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 ¡Lo sapevo que era guarido! ¡Alelele, alele! ¡Alelele, alele! ¡Alelele, alele! No, yo estaba jugando a nascondirlo y... ¿Tú por qué no seas triste? ¿Yo? ¿Alelín? ¿Por qué? ¿Más porque es muerto? ¿Quién es, amor mío? ¿Wen, tu esposo? ¿Quién sería muerto? ¿Más que dices? No, tesoro, esto debe ser un incubo que pasa. No, me lo he visto, ¿verdad? ¿Era muerto? ¿No? ¿Qué cosa viste? ¿Y? ¿Y dónde lo avresti visto? No lo sé. ¿Más no me si será confuso? ¿Quién me interesa qué cosa habrá visto? ¿Has razón, porque es bueno, es apenas venido a encontrarme. ¿Lo has visto también tú, no es verdad? Sí, 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 tesoro. ¿Sí, sí, 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 es solo, mucho solo, no? Sí. ¿No le importan de mi casa segreta? Sí. ¿Adesso le portamos la mano? Sí, sí. ¿Y yo me ocuparé de reparo el vento, ¿vale? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Lo está ahí? Sí, gracias a te. Sí, gracias. ¿Y tú ves, buen tel? Eh, ehm, 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 ehm... Eh, viaggio, ehm, viaggio, sí. Non ha detto quando tornerá, ma sta bene ed è il viaggio. Ma perche no giochiamo adesso, ragazzini? Allora passacelo ni squadra, i ragazzi con me ci stanno. Alelee, veux parlare con mia mamma? Dai, mi ha detto che puoi vederti. Yo sto cercando a te. Alelee. Tuto bene. Ciao. Chuyo, dai. L'hai sbridada Ah, yo hoy no andaré a la escuela ¿Qué hay? Niente Dimmelo tú Ascoltando Pero hoy va bien, salta por la escuela Anch'yo no andaré a la escuela, así nos vamos a pasear juntos ¿De solas? ¿De solas? ¿No hay dos? ¿Me cambio? Si, es mejor uscire en el pijama, no? ¿No sería muy elegante? Ahora me cambio anch'yo, ¿de acuerdo? Sí ¿Mi vuoi elegante? Yo digo sí ¿De acuerdo? Sialo Anche a mí sucede la stessa cosa, ¿sabes? Mi sucede spesso Sialo, mi manca talmente tanto che mi sembra di vederla Mi succede ovunque Vedo una ragazza qualsiasi e mi sembra che sia siano Ma io non me la sono immaginata, l'ho vista veramente Era un po' diversa, era strana Ma sono sicura, amico Era lei No, ti credo, sono certo che te l'ho vista veramente non ti puoi essere sbagliata Ora calmati, cercherò di approfondire No, hai capito Che indossava degli strani stivali Linda Linda Vieni, è molto bella Sì, sì, sì Sì Certo, è molto bella Linda, l'altra professoressa Ma io questo è Sialo Sialo Magico si chiama No, no, amore mio, senti L'altra ragazza di qua si chiama Linda Barba Ma non c'è nessuna Sialo Con la fidanzata che è proprio Linda Barba Non è affatto Linda Barba, è Sialo Ma la fondazione hanno detto che non c'era nessuna Sialo Se non mi credono non mi importa, io so quello che ho visto Aleli, io ti credo, ma mi sembra che tu sia confusa Perché la ragazza di quella fondazione è la fidanzata di Salvador Ma già ti dico, altrimenti mi arrabbio Tu non ti arrabbi mai Sì, lei mi ha picchiato Oh, tesorino, ti ho già detto che quello è stato un errore Allora io sono pazza Immagino di aver visto Sialo, che tu mi picchi Mi odio tutti No, tesorino Ciao Linda, che bella Ma che bella vedere di quella cosa Linda è venuta con me, ma non è la mia ragazza, è un amico Sì, sì, è che lei non vede l'ora di conoscere Linda e... La conoscerai, è andata in giro Dov'è che è andata? In giro, in giro In giro, vai, vai, valla per la cerca Non ci riesco, non riesco a essere capito, io lo so Ok, vuoi vederla? Giochiamo a cercarla? Vuoi giocare a cercarla così ti toglie il dubbio? Non è Linda, è Sialo Allora, vieni con me, la cerchiamo Anzi, andiamola incontro Vedo la maschera Eh, ciao Scusa C'è qui la principissale, lui, che è un dubbio È successo che ti è confuso con un'altra persona Scusa Tagli la maschera Quanto giorni fa? Quando abbiamo saputo che Feli in realtà era Giustina, io mi sono scervellato a pensare che ci fosse dietro a tutto questo. Che succede neanche tu riesci a dormire? Oh Vuoi raccontarmi che cos'hai? Ho fatto un brutto sogno Che mi ha ricordato una cosa ancora più brutta Stavo giocando a nascondino e sono rimasta chiusa dentro la macchina Che cosa è successo? Va tutto bene, io sono qui con te, racconta Tembra al cielo, tu coloro Io ho visto... Giustina Quando ha ucciso un uomo Nico, io l'ho vista L'ho vista, l'avevo dimenticato No te entregues, por favor No te entregues, por favor Vomitar No, no me vieron ganas de vomitar con tus arcadas Mi mareo el auto, no estoy acostumbrada Yo tampoco ¿Por qué robabas? Perdón, ¿me vas a pegar? ¿A pegar? ¿De dónde sacaste eso? Y los grandes les pegan a los chicos Sí, los grandes, los malos, los feos y todos los que tienen ese para papá de cosas a los que les pegan a los chicos Pero yo no tengo ese perrito que te dejo hacer, ¿no? Dame un beso, ¿no? Por ahí le digo, me da acá Guardá Dale, metíte acá, es solo basura No puedo, no, no es con la basura, está todo cerrado, oscuro, me sofoca de pensar de mentirme No puedo, no puedo, no, no puedo, me hace mal ¡No! ¡No va! ¿Qué haces con esto? Yo saco la basura La basura la saco yo Paso, paso Paso Es una miniatura de edad y sos rápida No me arretes, no te enojes Te arreto y me enojo todo lo que quiero Porque está muy mal lo que estás haciendo, ¿sabes? Robar está mal, no solamente porque estás robando a lo que es de la gente, sino porque también es peligroso, lo digas Yo no quiero robar ¿Por qué robás entonces? ¿Te obligan? Es que lo que pasa es que estamos cerrando con mi hermano para ir a una isla Pero me parece que está mal la manera en que ustedes quieren conseguir la plata Así que toma Dejá esto en mi estado Sí Sí, no me puchegué, dale Abre el cajón Dale No me hagas carita, dale Ponelo a Lesslie Cerrano Qué brava, ¿eh? Y me puchere, ¿verdad? Un beso Bueno, vamos, vamos a ver si me ponen Luis